Los 6 mejores juegos de mesa para disfrutar en casa, la resistencia encabeza la lista. Acabo de jugar al virus. The Trangis Games y debo decir que me encantó. Este juego de cartas es muy fácil de aprender, pero ofrece mucha diversión estratégica para todas las edades. Me encantó lo bien que se integran los diferentes personajes y habilidades de cada tarjeta, lo que siempre mantuvo el juego emocionante e impredecible. Nos divertimos tanto que jugamos varias rondas seguidas. Definitivamente recomiendo virus. A cualquier persona que busque un juego de cartas emocionante y dinámico. Ya estoy ansioso por jugar de nuevo. No puedo dejar de recomendar Little Secret. Este juego de mesa combina la creatividad, la estrategia y la emoción de los juegos de palabras y sospechas. Es perfecto para pasar un buen rato en familia o con amigos, y pondrá a prueba tus habilidades y tu ingenio. La baraja es muy linda y las ilustraciones son muy divertidas. No puedo esperar para compartirlo con todos mis amigos, y ver quién descubre el mayor número de secretos. Un regalo genial para todos los amantes de los juegos de mesa. Este juego de mesa Dixit Classic de Libeyud es impresionante. Desde la calidad de las cartas hasta la creatividad necesaria para jugarlo, todo es sorprendente. La nueva versión 2021 de Unbox Now proporciona más sencillez en las reglas, por lo que cualquier persona puede unirse y divertirse. Las ilustraciones en las cartas son muy coloridas y hermosas, y la habilidad de los jugadores para describir y adivinarlas es muy divertida. En general, Dixit es una excelente opción para pasar un buen rato en reuniones con amigos y familias. ¡Me encanta! Este juego de mesa es increíble. Me encanta la temática de las aventuras en mazmorras, y lo bien implementado que está en esta versión de Hasbro Gaming Avalon Hill. El sistema de juego es fácil de entender y permite una estrategia profunda. Es perfecto para un grupo de amigos que quieran pasar una tarde emocionante. La calidad de los componentes es excelente, algo que suele esperarse de la marca. Recomiendo encarecidamente este juego a cualquier fanático de los juegos de mesa de aventuras. No te arrepentirás de hacerte con él. El juego de mesa de Island de Asmodee es increíble. Soy un gran fan de los juegos de estrategia y este no me decepcionó. El concepto del juego es muy original, tiene una mezcla de estrategia y suerte que lo hace emocionante hasta el final. Además, el diseño del juego es muy estético y los componentes de alta calidad. La mecánica del juego es fácil de entender pero tiene suficientes opciones para que la rejugabilidad sea alta. Definitivamente recomendaría The Island a todos los amantes de los juegos de mesa. Hola. Quiero hablarles sobre el juego de cartas Yes or No, un juego de mesa que se ha vuelto popular entre mis amigos. Es un juego de preguntas en español que pone a prueba cuán sinceros somos sobre las respuestas que damos. El juego es simple, cada jugador toma una carta con una pregunta, y tiene que responder honestamente con sí o no. Lo mejor de todo es que puedes aprender cosas nuevas sobre tus amigos que nunca antes habías escuchado. Este juego ha sido una gran adición a nuestras noches de juegos, altamente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.